Estamos viendo a Fátima, a Rojo, a Fátima, a Marín, a Polino, el pelo más largo, Polino, me gusta. Sí, me gusta, mira, empiezo por Fátima, que es la dama, me gusta porque la veo que está como, viste, sigue conservando su sensualidad, pero la veo más tranqui, ya no tan escotada. Pero sí, pero sí, me voy a ir de primera dama y sí porque yo un lo mazo. Pero está bien, ¿por qué no iba a mostrarlo? Vos sabés que yo a ella la vestí en un Martín Fiorro y también de rojo, pues un color que le queda espectacular. Sí, divina. Polino siempre con su moño, está medio clasicón Polino. Muy clasico, y también estaba, y Marín también todo negro. Marín es muy bajo perfil. Los dos con zapatillas, también las zapatillas. Sí, bueno, pero mirá que zapas. Yo, mirá que estoy de zapas, ¿no? A mí para un evento así no me gusta, prefiero el zapato. Sí, me parece que hay que ir bien vestido. Seremos antiguos, pero yo prefiero el zapato. El hombre con un buen zapato es elegante, me encanta. Pero bueno, estás la zapatilla de moda. No le falta a ella algo en la mano, un clutch, algo que le termine de completar el look, digo, para darle un poco más de level. Por ahí lo tenía. Por ahí lo tenía. Por ahí lo tenía una carterita, yo sabía, vi. Por ahí lo tenía. Y viste para la foto. Buscá, una cartera negra tenía, una carterita que le colgaba acá. Ay, pero si es colgando, no. No, no, un clutch. Yo la vi, yo la vi entrar. Y con ese cuello alto no estaría bueno recogerle el pelo. Mira, buscá cuando entra, que entra con una cartera colgadita. No, bueno, no, tendría que haber sido un clutch. Pero vuelvo a repetir. Y pelo recogido, ¿no? Con ese cuello alto. Bueno, no hablen todos juntos, que no entiendo. ¿Quién está hablando? Chicos, Fátima no la veo. A ver, Marco. Y yo también. Digo que por ahí, está bien, no la vemos con el pelo recogido, pero con el cuello alto, por ahí un pelo recogido para que no esté toda tan tapada. Yo a Fátima, la verdad, chicos, no la veo con pelo recogido, porque no es el estilo de ella. Pero por ahí, ¿sabés qué? Una colita, una colita baja, por ahí le hubiese quedado bien. Fátima no le gusta, chicos, siempre está igual. Bueno, que no, que sí es linda. Bueno, déjenla así con el pelo, a ella le gusta así. ¿Y vos qué te metes? ¡Qué puta! ¡Qué sugerencia! Bueno, entonces, los pies de ella, hechos genial. Sí, por ahí, me gusta la idea de, ¿viste? Está todo al tono, por ahí hubiese cortado con las sandalias y decís que tenía cartera negra, pena que hubiese sido un clutch. Yo le vi colgando una cartera, no sé si era negra, pero era negra. Veo el cambio en Fátima, se nota, es de que es nuestra primera dama. Sí, para mí es la primera dama. Es la primera dama, es la novia de la mujer de presidente. Es la que eligió al presidente, se eligieron mutuamente y se aman, hay un beso ahí de amor. Bueno, y Marina está elegante. Está bárbaro, es siempre de negro. Y Polino, me llama la atención porque viste que es de los sacos raros. Sí. Él se compra unos géneros afuera increíbles. En París se compra todos los sacos, mucho de lentejuela. Él invierte, él se hace todo él. Y me hubiese gustado verlo con algo más loco. Bueno, mirá, ¿quién puede hablar con este análogo? A ver, a ver, acá está con la novia. ¡Ay, mene! ¡Ah, mira qué bomba la novia! ¡Mirá la novia! ¡Mirá la novia! Con los zapatos. ¡Qué herida! Bueno, mira, me llama la atención tu hijo, que se fue tan, tan bien vestido. Y va a decir... ¡Ay, sí, diga, diga! ¡Ay! ¿Qué se hace el novia? ¡No! ¿Muy bien vestido está para vos? Escúchame, la otra vez en el Martín Fierro yo salí a defenderlo, pues se había ido con una camisa toda abierta. Y ahora lo veo espectacular. Sí, está bien vestido. A mí me gusta. Sí, Fede, le voy a hacer una crítica. ¿Qué? Siempre que se ponga los cordones adentro. ¡Ay! Queda horrible el cordón afuera. Sí, hay que poner el cordón adentro. Es verdad. Y la novia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? La novia es un bombón, nena. ¿No la conocía? ¿Quién? Me encanta. Sí, ella vive en México, es argentina, bailarina, excelente bailarina. Bueno, tiene la moda ahora, que es todo lo que se dice. Nada de maquillaje, quiero que vean. ¡Qué lindo es! Así, muy light, de maquillaje. Me gusta, muy natural. ¿Sabés qué? Bueno, tiene la tendencia, que es lo que se dice, cut-out, que son los vestidos con mucho recorte o agujeros. Sí, cut-out, se dice, sí. Bueno, tiene eso, el color le queda brutal. Mirá qué bomba. Qué lindo los dos. Sí, Claudio, vos como diseñador de alta costura, pregunto, ¿no? Ese es un vestido más playa, medio, no es alta costura, no es como más informal. Se lo mandó a Ceres, allá en Mar del Plata. Sí, lo veo que está bien cortado, calza bien, porque le toma bien el busto, hay que llevar ese agujero, ¿eh? Con ese lobo. Pero, y con ese cuerpazo, es verdad. Es como toma. Pero no, me gusta, me parece que para los Estrellas de Mar ir por ahí un poco más relajado. Claro, onda playa. ¿Te acuerdas que yo una vez te vestía vos para los Estrellas de Mar? Bueno, entonces la chica está bien vestida. Sí, me gusta, me gusta. Estaba contenta porque se mandó a hacer el vestido, se fue a probar varias veces. Yo que soy onda pedrería, lo hubiese por ahí hecho todo el cuello con piedras rojas y era ya, viste, el detalle de la joya. Y las sandalias bien. Sí, bien. Y estuvo bien el maquillaje tranqui porque ya el vestido era un montón. Y además, sus manos, se hizo las manos y los pies, las uñas están claras, viste, cuando el esmalte es claro, claro, no rojo, mirá. Sí, color nuevo. Las manos y las, ves que el chico son claras. Carmen, ¿Flor te pidió alguna sugerencia para el look para los Estrellas de Mar? ¿Te preguntó alguna cosa? No, 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 entre ellos, seguramente Fede la llevó, no sabes que no sé quién es el bonito. Pero te digo, el impacto se lo lleva Fede, porque la verdad es que lo veo demasiado rindado. Mirá qué linda Mónica. Mirá Mónica, me gusta Mónica. Ay, la parro. Mónica, yo siempre digo lo mismo, es un cuerpo con vestido, porque llama mala atención el lo mazo que tiene que el vestido. Claro, claro, y tenés que marcarlo, vos, porque sos diseñador, marquemos ese cuerpo. Obvio, ese cuerpo hay que vestirlo. Sin estar desnuda, pero marcarlo. Bien está, ¿eh? Pero, ¿sabés qué me gusta? Mirá, me llama la atención que la veo más tranqui en cuanto al maquillaje y al peinado. A ver si... Por ahí el zapato es un poquito fuerte. Es como medio ortopédico, sí, demasiado, un poco tomado. ¿Y el reloj va? ¿Qué harías con el zapato? ¿Qué le pondrías? Yo le hubiese puesto una sandalia por ahí. ¿Negra? O negra o plateada, pero viste, no tanta plataforma, un taco más aguda. Claro, esa es alta, ¿para qué se ponen esos tamaños? Claro, porque Mónica tiene su estilo. ¿Qué pasa, Diego Ramos con tu cara? ¿No te gusta? No, 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 sí, estoy mirando. ¿Sabés qué? Tengo una pregunta yo, ¿viste cuando te pones las cintitas de colores? Sí, la tengo acá. Claro, pero en este tipo de eventos saltamos. Pero no te la podés cortar, Diego, se cortan las hojas. Me corta, te pones arriba una pulsera de... No, Carmen, tiene un dato, yo sé que le hago la... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién dice? Escuchen... No, tiene razón lo que está diciendo. La cintita no queda bien. Yo sabés que le digo a las clientas cuando tiene un evento, imagínate una novia con la cintita roja, una mamá, que se la corten y se laten a la bombachita. Pero no se puede cortar. No se puede cortar. Tiene que cortar sola. O lo tapás con algo. Pero ella tiene reloj. Sí, el reloj no me gusta. ¿No es cierto que no se usa reloj? No, reloj... Explícale a la señora. No, queda feo. Por más que tengas un reloj... Porque te baja todo el estético. Teóricamente vos preguntás, ¿para qué necesitas verla ahora? ¿Entendés? Si estás en un evento y si no la ves en el celular. El reloj, por más que tengas un reloj abulonado todo de brillante, no va. Pero me gusta Mónica, la veo más tranquila. ¿Son cadenas los aros? Sí, los aros. Igual que la cartera, con cadenas. Sí, tenés razón. A mí no me gusta ese tipo de cartera. Para un vestido de alta costura va un clutch. Un clutch. No la cartera de Mónica. Un clutch es lo que decíamos antes, nosotros antiguos, un sobre. Un sobre. Exacto. ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Para! Mi amor, te adoro, te adoro. Pero ¿cómo fue vestido? ¿De dónde viene? ¿De una tribu? No, se equivocó. Es de una tribu. Él viene de una tribu lejana. Se equivocó. Es muy playa también. A mí me gusta. A mí también. A mí me gusta. Te bancamos, Ale Huevo Müller. No, no, habla por vos. Habla por vos y por ella. No, para mí que se me salió de la playa y se fue directo. Al par de gatos lo único no sé. Bueno, diga qué opinas. No, no me gusta. No está para una fiesta. O sea, es un look re canchero, lo veo, re moderno, re fashion. Para un cumpleaños, por ejemplo. Pero no para ir a un evento. No, a la estrella de mar. La estrella de mar. Pero para... Diego, Ramos, quiera hablar. De a una porque se mezcla todo. Diga, Ramos, diga, Ramos. ¿Te cae Brad Pitt con eso? Sí. Que algunas veces cae con unos trajes similares y dices que es una genialidad. A veces se ponen unos trajes. Son todos sus verdes. Hay un prejuicio. Hay un prejuicio. ¿Por qué es huevo? No, no sé por qué es huevo. Es un prejuicio. Es un prejuicio. Es un ridículo. Aparte no tiene nada que ver con la persona y con el talento. O sea, vos tenés que ubicarte en la situación. Las alpargatas. Claro, creo que hay que darle categoría al premio. Es estrella de mar. Es el premio que tenemos en la costa. No, no quiero. Bastante enojado, Ramos. No, no se va a enojar. Pero ahí no iba ni zapato ni nada. No, y aparte la alpargata tampoco. No, esa es... ¿Alpargata se dice? Sí, ¿cómo? ¿Qué cansa con la alpargata en tu vida? ¿Qué es el mundo? Claudio. No me acordaba, no. No, no, Claudio. Bueno, vamos, vamos con otro. Háblale a uno porque me marean. Pero Carmen, me ignorás. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Hablar de vos? ¿Qué? No, pero calmate un poco con eso. Siempre quiere hablar de vos. ¿Hasta cuándo me van a joder con él? ¿Me estás enamorada? ¿Hasta cuándo me van a joder? ¿Hasta que blanquees? Claro. Es que no va a pasar. Pero Carmen, yo estoy un poco colgado porque acabo de llegar de viaje. ¿Qué vos y qué pasa? No, no, no. ¿Qué se lo vio? No, no. Tenemos fotos. Ella estaba tomando mate en la carpa y fue a verlo a él. Y no había sido. Ahora lo vi es que me lo contaba. Con una bombilla que no era de metálico. No, naturalicen charlar con gente que uno se cruza en lugares públicos. Porque hablé con un montón de famosos. Pero él es un depredador y vos también. Yo no. Yo no. Yo no sé. No, yo no sé. ¿Depredadores? ¿Depredadores? Bueno, a mí está. Bueno, a ver. El look de Huevo Müller, ¿no da como actor cool? No. Me parece que no. Sí, ¿por qué no? No, no, no. No da cool. Por eso se hubiese cambiado el calzado y hubiese acompañado a esa Yalina toda de flecos con un borsego por ahí. ¿Tenés que cambiarlo todo? Claro, pero no. Yo no lo veo cool. Una frase escala. Bueno, capaz una zapatilla. Yo lo veo divino para ir a una fiesta a la tarde a la plaza. Ay, la diosa. Mirá la diosa de André Aguidón. La princesa de Disney. Ay, me encanta. André Aguidón. ¿Vos sabés que André Aguidón... Sí, tiene un lomazo. Lomazo. Te voy a contar algo de André Aguidón. Yo no la conozco personalmente. Y la otra vez hubo un evento en Mar del Plata donde había vestidos míos. Cuando ella se puso un vestido mío, le quedaba espectacular. O sea, que tiene cuerpo de modelo. Claro. Porque era un vestido de modelo. Sí, sí. Y a él yo le mandé un vestido para que lo use y llegó tarde el vestido. Me quiero matar. Mirá la espalda que tiene. Tiene una espalda hermosa. Ella es fibrosa, fibrosa. Sí, dura con la ropa. De tango, gran productora, directora, todo. Ha crecido terriblemente. ¿Sabés que me gusta el vestido? Me gusta primero el color porque es un color lindo para una noche. Un color así, es medio champagne. Sí, es champán. ¿No? Es champán. Me gusta el color. ¿Cómo te gusta el palo vos, eh? Me gusta el tajo porque ella tiene que mostrar pierna. Tiene bordado. Y está de cafetín. Por ahí yo lo hubiese ajustado un poquitito más, Andrea. Pero bueno, por ahí era un vestido que se lo dieron. Muy quinceañero, ¿no? No, no lo veo quinceañero. No, quinceañero, no. Ah, bueno, nada de lo que tiene. Está muy desnuda para ti. Diego Ramos quiere hablar. Hicieron las pibas en que están así. Para que te arramos primero. Cuando gira, cuando gira, ahí justo en ese momento, se ve arrugado a la parte de abajo, no el tul. ¿Cómo que le faltó un planchupo? O por ahí se sentó. Mirá, voy a tirar un consejo. A ver, a ver. ¿Cómo decís? Hay veces que pasa que te sentás para ir al evento y el vestido, si es de seda, se te arruga. Pero ahí cómo se... Pero si recién llegaba. No, te sentás sobre tu cola. Son esos vestidos importados estos que vienen tipo en los showroom. ¿Qué quieres decir? ¿Que los compró por dos mangos? Que no, nada. Perdón, perdón. A ver, Canaletti. Perdón, perdón. No está hecho por un diseñador. ¿Qué pasa, Ricardo? Basta todo. ¿Qué pasó? Lleguito, puede hacer la pregunta. No, porque tienes razón. Hace dos horas estoy levantando la mano. Ay, pobrecito. Y Lucas grita y se mete solo. El chinito. Si no lo metes vos. Te pasa una pregunta. ¿Qué pasa con las chicas que tienen, en este caso, de ellas, de farro, cuerpos bien torneados, bien magros, que están bronceadas, pero además se ponen ese color y queda tan humectada toda la piel? Sí, a mí la verdad que el brillo está bueno lo que está diciendo Diego. A mí el brillo en la piel no me gusta. Me gusta la piel opaca. Pero, viste, se empiezan a encremar y no frenan más. Yo, sí. No, para, 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 para. Quiero que lo diga al aire. No, no, sí, sí, sí. ¿Cómo voy a decir? Es en privado, es en privado. ¿Por qué me mandas a leer este brillo porque le resbala más las manos? No, no, no. A veces se, mira, tú sabes qué, me agarran ataques cuando los desfiles, las veo que las modelos se empiezan a encremar y le digo, me manchas el vestido. Bueno, mira, las sandalias están lindas, en los zapatos. Sí, sí, me gusta. Y su cara, su cara está hermosa. Ella es divina. Decime, mira qué cara. ¿Por qué no me das un puntaje? Andrea, mira, y la voy a perdonar porque no le llegó mi vestido, si no le hubiese puesto un 10, pero le voy a poner un 9. Muy bien. A ver. Ah, bueno. Paco Macei, qué transgresor. Paco Macei. Te amo, Paco. Che, qué sexy. ¿Esta niña quién es? El de Lorena Lichi. A ver, sexy. Quiero ver a las mujeres a ver. Contame. Un chiripa, ¿qué es? Muy sexy. Pero vamos a poner a que los chicos paren. Cuando yo los habilito no paran. El caminito de la mesa. A ver, vamos por Lorena Lichi. A ver. Transparencia. Me gusta, las transparencias están de súper moda, siguen para la colección próxima, no me gusta el zapato para nada. Muy cerrado, ¿no? Sí, un zapato con eso. Pero estaba bien el color nude, ¿eh? Sí, y no me gustan estos brazaletes que se puso, me parece que están de más. Horrible. Y le faltó un detalle. Cuando te pones un vestido que no tiene corsetería, tenés que acomodar las lolis, porque si no, se te van por abajo, ¿ves? ¿Y quién más quiere? Un detalle que yo solamente miro, ¿eh? Pero bueno, te las acomodás y te las aseguro que lo vieron para. No, no, los hombres también miran, ¿eh? Sí. Canalete, preguntan a Canalete. Claro, yo me gusta esta vestida, Lorena Lichi, me gusta su transparencia. Lo hubiese cambiado. Si el zapato más, el pie más al aire. Sí, lo hubiese cambiado el zapato, le hubiese sacado esos puños que tiene. Vamos con Dulce, ¿no? Con Dulce que está hermosa vestida. Sí, ese luce como que es un vestido de alta costura, de verdad. Porque fíjate el corte que tiene, no se ven costuras a la vista, es una red totalmente transparente. Hasta ahora, te digo, de todas las que vengo viendo... ¿Te gustó más Dulce? Me gusta el trabajo del vestido, debe ser seguro del diseñador. A la gente hay que contarle quién es Dulce. Claro, cuéntenle. ¿Quién es Dulce? Es la productora, una de las productoras, directora de todo, de Pampa, de todo el grupo de bailes, toda la ropa, casi toda la ropa la pone Dulce. Estuve en una reunión yo con Dulce, yo casi estoy en esa revista, pero no estuve. Yo digo, ¿puedo decir algo? Facu Masei, me encanta todo, hasta el femstyle de los zapatos, lástima la sábana del hotel que se colgó en la cabeza. No digas. Sin eso, sin eso, te juro yo, ese look me lo pongo. O sea, me pregusta, no tenemos ninguna duda. ¿Querés que te cuente? Porque yo lo vi entrar. Sin la sábana. Le colgaba, le colgaba la bandana, desde la bandana salía como una cola. Sí, ahí se ve. Y lindo, esto lo está agarrando, pero lindo le quedaba, me gustó cuando subió a la escalera. Lo que pasa es que Facu Masei, si no se pone eso, no es él. A mí me parece que ese es el look que lo distingue, siempre él está transgresor. Botas blancas. Botas blancas, sí. Mirá, hay algo que es un detalle, el gris en Sastrería y blazer cruzado viene con todo. De hecho, está que fueron los Grammy este fin de semana y había un montón. No compares, no compares, Claudio, no compares. No, sí, porque no sé. Justo el Grammy y ahora vemos esto. Bueno, no, no, no. Bueno, vemos a Cecilia Milona. Vamos con Cecilia Milona. Ay, qué figura tiene Cecilia. También, también. Genial, divina. ¿Qué pasa con las carteras? Ahora llevan así, a mí no me gusta eso. Cecilia la veo, ¿puedo decir algo? Sí, sí, sí. Decí lo que quieras. Pero lo digo con onda, ¿eh? Sí. La veo antigua. ¿Antigua? Uy, me lo he visto con más antes. No, no lo dije ni nada. De colección. De antigua. ¿Por qué antigua? La veo media señorona, ella tiene un lomaso, una altura espectacular. A ella le pegó el tango, el tango le pegó. Está tanguera, tanguera. ¿Y qué figura tiene? Ahora, la cartera no es muy sport. Por eso te digo, y este broche, me parece que yo a ella hubiese puesto un vestido. Un look muy teatral, dramático tiene. Sí, claro. Ella es dramática, ella es muy tanguera. Vos sabés que a Yara la viste mucho Yara. Yo la presenté en varios shows y ella, todos sus vestidos son de Yara y se ocupa mucho del look. Le encanta. En la noche de novia se lo había hecho Yara. Sí, sí. Quiero que te diga, ella es impecable. Impecable. Pero no está bien que tenga su estética, su estilo y su, digamos, es realmente una, digo, conserva. Hay algo en Cecilia que es esa actriz de Antaño que ya no hay más y está buenísimo que lo conserve. Una libertad a Marquez. Totalmente. Sí, pero la veo muy joven para este look. Yo la hubiese puesto un poquito más desnuda o por ahí no está mal. Con ese cuerpo. Claro, con este cuerpo. Estoy hablando de ella, ¿no es cierto? Hermoso cuerpo. Hermosa y te quiero, Cecilia. Hermosa y talentosa. Ojalá este trance que está pasando te enteraste de algo o no. Sí, que está soltera de nuevo. Parece ser que están separados, sí. Por eso, entonces por ahí. Parece ser. Yo no... Confirmado que están separados, ¿eh? Sí, yo no quiero meterme en esto porque yo... Yo hicieron los dos y él es como mi hermanito. Yo lo amo a Anito y la amo a ella. Y amo ese amor que han tenido tan fuerte que no puedo creer. No, ella es impecable, pero... No es que pienso que mienten, pero no puedo creer lo que está pasando. Espero que esté bien ella porque está diosa, mirá. ¿Te puede gustar o no? Obvio, cada uno tiene un estilo... Pero está mal vestida. No, no dije eso. Yo la veo más señorona. Podría estar mal vestida. Me parece que tiene edad como para lucir algo mucho más sexy. Es verdad, es verdad. Mucho más sexy. Bueno, a ver otra, ¿qué tenemos? A ver otra, ¿quién más? Otra. Bueno, pero hasta ahora venimos bien, teniendo. ¡Guau! ¡Estas mujeres bellas! Ay, mirá, esta es una diosa total. ¡Las perdí la mente! Siempre. ¡Zapatillas! Bueno, mirá, en este caso... No, es divina. Me van a odiar. Yo la voy a justificar porque fíjate que está vestida... Estamos hablando del Leonor Benedetto. Del Leonor Benedetto. Bueno, Ileana siempre está impecable. Ileana, Ileana, Ileana Calabro. Es una de las mujeres que siempre está impecable. Me encantó el peinado. Bueno, mirá, lo que decíamos antes... Mirá lo que es Piquio, por favor. La cola divina. ¿Ves? Al ser cerrado, hizo una cola de caballo, entonces muestra el cuello. Contame el Leonor. Leonor Benedetto. El Leonor me parece que está... Es canchera. Voy a justificarla 100%, porque parece que está bárbara. Re canchera, con un taller, onda masculina, femenina, y lo roqueó con las zapatillas. Me parece que en ella lo justifico más que en un hombre, mirá. No, Ileana María Piquio, eso es Hollywood. Eso es buen gusto. Eso es buen gusto. Es estilo y es algo que no se ve, que no está visto. ¿Por qué no apuestan a algo nuevo y se pone siempre lo mismo? Bueno, fijate esto. Volvemos al caso anterior. Acá la Piquio tiene un vestido negro con mangas, pero sin embargo, con ese patch del cinturón y con el largo midi que ahora se usa, la veo más canchera que a... Totalmente. Está re canchera. Que a la anterior que se me fue el nombre. Guidone. Que Benedetto, que Benedetto. No, no, Milone. Que a Cecilia Milone. Domingo. Está más canchera, más canchera. La veo más canchera. Hermosa está, Piquio. Bueno, están todas. Y muy distintas. Emilia Máser también. La Máser. La Bons, que la adoro. Ileana siempre impecable, vuelvo a repetir. Genial. En un rato seguimos. Ah.